Para el abogado constitucionalista caleño Víctor Hugo Vallejo, aunque muchos sectores de la sociedad colombiana no compartieron el fallo del Consejo de Estado que tumba la elección de la Fiscal General de la Nación Vivian Morales, el llamado es a acatar las decisiones de la justicia. Los colombianos nos tenemos que acostumbrar a que cuando los jueces de la República emiten fallos jurídicos, aunque no los compartamos, los tenemos que respetar y los tenemos que acatar. El argumento del Consejo de Estado para declarar nula la elección de Morales, según Vallejo, se basó en que la Corte Suprema de Justicia hizo una modificación de hecho para el proceso de escogencia de la fiscal dentro del reglamento interno, hecho que no fue tomado como válido. Se trata de que eso fue una modificación de facto, de hecho, por parte de la Corte Suprema de Justicia del reglamento interno electoral de esta alta corporación y que eso no lo podía hacer de esa manera la Corte Suprema de Justicia, sino que la elección sólo podía ser procedente en el momento en que la Corte estuviera completamente reintegrada a su número total de 23 magistrados. La sala plena del Consejo de Estado sesionó nueve horas para tomar el fallo que se dio con la posición de 15 magistrados a favor de declarar ilegítima la elección y nueve en contra. La pregunta ahora es si Vivian Morales puede volver a ser incluida dentro de la terna que el presidente de la República debe presentar nuevamente a la Corte Suprema para designar el próximo fiscal general. Desde lo legal, la doctora Vivian Morales no tiene ningún impedimento ni ninguna inhabilidad para poder ser ternada dentro de la propuesta que debe enviar el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia. Hablo desde lo legal. Pero hay un impedimento de carácter ético que además ya fue argumentado por el presidente de la República en una declaración pública en el mes de enero del año 2012 en el sentido de que si él hubiera sabido al momento de ternarla que estaba casada con el doctor Carlos Alonso Lucio, no la hubiera ternado. Como la doctora Vivian Morales sigue casada con Carlos Alonso Lucio, sin ninguna duda no le veo absolutamente la más mínima posibilidad de que el presidente Santos la vaya a incluir dentro de la necesaria terna que debe enviarle a la Corte. El analista caleño aseguró que la gestión de Morales frente al ente investigador no fue la mejor. A ver, a mí me parece que la gestión de la doctora Vivian Morales es más mediática que de resultados. A mí personalmente no me satisface lo que ha hecho al frente de la Fiscalía. Me parece que ha sido una fiscal no tan eficiente, no tan eficaz. El presidente Santos no descartó incluir a Morales dentro de la terna. Partidos políticos del país pidieron celeridad en la escogencia para evitar interinidad dentro de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación trabaja sin tregua en la búsqueda.